Berlín, capital del Tercer Reich, 1 de agosto de 1936. En este monumental estadio tiene lugar la mayor operación de propaganda nazi de la historia. Allí había 100.000 alemanes que no paraban de gritar, Heil Hitler. Un tsunami de voces, Heil, Heil, Heil. Era una ceremonia nazi, idéntica a las concentraciones anuales de Nuremberg. Sin embargo, esta multitudinaria ceremonia no es un congreso del partido nazi. Adolf Hitler anuncia la apertura de los Juegos Olímpicos, una ceremonia en pro del deporte y de la paz. Hoy en día esta imagen nos parece impensable. Sin embargo, tres años antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler vio desfilar ante él a sus futuros enemigos, Estados Unidos, Inglaterra y también Francia. Ningún estado, ninguna nación se atrevió a oponerse a los Juegos de Berlín. Nadie hizo nada, dejaron hacer, y ese comportamiento laxo hizo que de alguna manera fuéramos cómplices. Pero claro, el movimiento olímpico quería que los Juegos perduraran. Ultra publicitado por las primeras televisiones de la historia, este espectáculo fue la culminación de una estrategia meticulosamente planificada para engañar al mundo. El comportamiento de los nazis fue maquiavélico. Supieron utilizar las olimpiadas para defender su propaganda. Gracias a sus formidables recursos, construyeron un estadio desmesurado y una lujosa villa olímpica. Un lugar destinado a convertir a los deportistas extranjeros en los mejores embajadores del nazismo. Querían dar a los deportistas la mejor imagen posible, para que cuando acabaran las olimpiadas y regresaran a sus países, se hicieran eco del gran potencial que Alemania tenía. Por increíble que parezca, aquí se alojaron y convivieron atletas judíos y negros, a pesar de que los nazis los detestaban. Hemos ido al encuentro de las hijas de uno de ellos, Jesse Owens, el joven corredor que con su victoria humilló públicamente a Hitler en su propia patria. Siempre ganaba. Creo que para la mayoría de la gente fue una gran sorpresa. Cada vez que salía a la pista, le hacían una enorme ola. Pero algunos atletas fueron sistemáticamente excluidos. Esta es la historia de una de las últimas supervivientes de la época, Gretel Berman, una campeona judía y alemana. No me dejaron competir. Gané las eliminatorias, pero no participé en los Juegos, porque era judía. Para ellos era la encarnación del mal. Ninguna persona vivió una historia como la mía. ¿Cómo engañaron los nazis a los dirigentes de los países más poderosos del planeta para glorificar su ideología ante las cámaras del mundo entero? Los Juegos Olímpicos de 1936, que deberían celebrar la paz entre los pueblos, se convirtieron en los Juegos de la Vergüenza. En 1931, cuando Alemania presentó su candidatura para acoger los Juegos Olímpicos, los nazis todavía no estaban en el poder. Pero en el país, en crisis desde la Primera Guerra Mundial, se había desarrollado el germen del extremismo xenófobo. Humillado por el Tratado de Versalles impuesto por los aliados y posteriormente vapuleado por el crack de la Bolsa del 29, el país estaba al borde de la asfixia. Las sanciones fueron duras en lo que respecta al plan económico, al plan financiero y al impacto en términos de imagen. Un hombre intentó a su manera levantar el país. No era un político, sino un simple secretario del Comité Olímpico Alemán. Caldín presiente que con el desarrollo de los medios de comunicación, el deporte levantará pasiones en el mundo entero. Así que hace lo posible por convencer a Henri de Vallée Latour, presidente del Comité Olímpico Internacional, para que se conceda a Alemania los Juegos Olímpicos de 1936. Henri de Vallée Latour era un conde belga que sucedió al fundador, Pierre de Coubertin. Era un aristócrata de una rica familia de Bélgica. No necesitaba trabajar y vivía de las rentas. Estaba casado con una alemana, así que tenía un vínculo especial con Alemania. En contra de la candidatura de Barcelona, Vallée Latour decide apoyar a Berlín. Una elección muy simbólica. Así intenta reparar las humillaciones de la posguerra. Él pretendía contribuir a la paz mundial. Ese era el discurso del COI. Un discurso según el cual el deporte favorece la paz mundial. Representa la fraternidad, al menos entre las élites que se congregan en el estadio. Y es un modelo para los pueblos. Pero los planes de Caldín fracasan. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. Rápidamente se otorga a sí mismo plenos poderes y suprime las libertades individuales. Abra en Dachau el primer campo de concentración de la historia y encierra en él a sus adversarios políticos. La organización de los Juegos Olímpicos es la menor de sus preocupaciones. De hecho, el Führer no practica ningún deporte y cree que los Juegos Olímpicos son un acontecimiento ocioso y decadente. Caldín quiere a toda costa que se celebren sus Juegos, incluso aunque tenga que enfrentarse a Hitler. Sorprendentemente le apoya su jefe, Theodor Leval, el presidente del Comité Olímpico alemán, un judío convertido al protestantismo. En marzo de 1933, los dos solicitan una entrevista con el canciller Hitler para intentar influir en su postura y convencerle de la utilidad de los Juegos. La entrevista se celebra en la Cancillería del Raya. Leval y Tim plantan cara a Adolf Hitler. A su lado, escuchando atentamente a los dos hombres, está su ministro de propaganda, Josef Goebbels. Goebbels se dio cuenta de la posibilidad propagandística de los Juegos, de que Alemania se dejara ver, por así decirlo. Pensaron que sería interesante llevar a cabo una gran operación de propaganda, así que los Juegos Olímpicos llegaron en el momento oportuno. Utilizar los Juegos era una idea genial, porque todos los países estarían pendientes de ellos, y el mundo del deporte en particular, es decir, aquellos que no hacen política. Para el Comité Olímpico era un encuentro fraternal y sostenía que no se debía hablar de política. Como ya había escrito diez años antes en Mein Kampf, Hitler era un hombre de guerra. En 1933 ya tenía en mente dotar a Alemania de un poderoso ejército, vengarse de Francia e invadir una parte de Europa. Pero aún no está listo. El ejército está en plena reconstrucción. De momento prefiere hacerse pasar por un hombre de paz, y los Juegos Olímpicos le van como anillo al dedo. Así pues, en abril de 1933, ordena a Goebbels coordinar una ambiciosa campaña de comunicación. Desde ese momento, aquellos Juegos no serían lo suficientemente grandiosos, ni fastuosos, ni llamativos. Toda la maquinaria alemana, económica, militar y propagandística, se puso en marcha. Inmediatamente se destinan seis millones de marcos alemanes, el equivalente a 54 millones de euros actuales para la organización de los Juegos. En diciembre de 1933, el Führer ordena la construcción de un estadio monumental, que debe ser el más grande del mundo. La propaganda empieza a funcionar, y las obras llaman la atención de las televisiones extranjeras. Berlín, el gobierno nacional socialista, ha querido superar cualquier construcción realizada hasta la fecha para celebrar los Juegos Olímpicos. Más de 100.000 personas podrán ocupar el gran estadio que está a punto de concluirse. Hitler, en la primera visita a aquel recinto deportivo en construcción, le dijo al arquitecto, este estadio está bien, es prestigioso, es bonito, pero es demasiado pequeño para nuestros juegos. Un estadio para 100.000 espectadores, le parecía demasiado pequeño. La locura nazi por la grandiosidad no acaba ahí. En la periferia de Berlín, el Führer imagina una villa olímpica suntuosa. Aquí, durante 15 días, los atletas del mundo entero vivirán y se entrenarán, con todas las comodidades modernas. Todo se había estudiado minuciosamente. Habitaciones, 40 restaurantes, salas de conciertos, salas de televisión, porque se iba a retransmitir un cierto número de pruebas en directo. Una sauna finlandesa, aquel sitio era verdaderamente como un oasis paradisíaco. Aquí, en la villa olímpica, la idea era crear un espacio pintoresco idílico, con el aspecto de un pueblo alemán típico. Se construyó un lago artificial en el bosque. Llevaron allí incluso aves del Zoo de Berlín para que tuviera un aire muy vivo. Se trataba de dar a los deportistas la mejor imagen posible, para que cuando acabaran las Olimpiadas y regresaran a sus países, se hicieran eco del gran potencial que Alemania tenía. Pero, entre bastidores, los nazis están imponiendo ya sus leyes racistas. Los trabajos duraron dos años, desde la primavera de 1934 hasta finales de abril de 1936. Contrataron a 2.000 personas y todos los trabajadores tuvieron que presentar pruebas de sus orígenes arios. Todos ellos debían justificar que eran alemanes arios. Se llevó a cabo una inquietante mezcla de géneros y se nombró comandante de la Villa Olímpica a un capitán del ejército alemán, Wolfgang Fusner. El comandante se alojaría en esta casa en medio de los deportistas. La persona responsable de la Villa Olímpica era el comandante Fusner. Se trataba de un oficial de confianza de la Wehrmacht desde hacía muchos años. Le interesaba mucho el deporte y además era deportista. Él estaba muy orgulloso de ocupar ese puesto. La Villa fue financiada por el Ministerio de la Guerra, ya que las instalaciones se convertirían en un campo militar después de los Juegos Olímpicos. El capitán Fusner mandó decorar los salones con imágenes de guerra. En el resto de Alemania, los nazis endurecen su régimen. 15 de septiembre de 1935. Falta menos de un año para la apertura oficial de los Juegos. Hitler proclama las leyes de Nuremberg. Se priva a los judíos de la ciudadanía alemana, clausuran sus comercios y se les excluye de cualquier empleo público. Incluso les niegan el acceso a los hospitales. Gretel Berman, de 21 años, acababa de ser admitida en la universidad. Pero a partir de entonces, el acceso a los cursos de los estudiantes judíos sería rechazado. Hitler me hizo sentir sucia. Todos los judíos éramos sucios. Teníamos que acostumbrarnos. No podíamos comprar en las tiendas en las que solíamos hacerlo habitualmente. No podíamos ir a los restaurantes. No podíamos hacer nada. Ni siquiera podíamos ver a nuestros amigos. Mis amigos venían a verme por la noche porque no se les permitía frecuentar judíos. No fue una época agradable, créame. Fue horrible. Gretel era una apasionada del atletismo y estaba particularmente dotada para el salto de altura. Acumulaba premios y tenía un prometedor por venir deportivo. Pero las leyes de Nuremberg la apartan de su club y de todas las instalaciones deportivas del país. Así que, como muchos judíos, decide exiliarse. Sus padres no tenían mucho dinero y se marcha sola. Mis padres me dijeron que me marchara porque ya no había ningún futuro para mí en Alemania. Ya no podía hacer deporte, no podía hacer nada. Así que me fui a Inglaterra. Allí fui a la universidad. Estuvo bien, aunque los ingleses no fueron muy acogedores, porque yo era alemana. Nadie podía escapar de las leyes de Nuremberg, ni siquiera al más alto nivel. A pesar de ser el presidente del Comité Olímpico, Theodor Leval, el socio de Kaltin, fue cesado porque tenía parientes judíos. El mismo tratamiento recibió Wolfgang Fusner, el fiel comandante de la Villa Olímpica. Él ni siquiera lo sabía, pero uno de sus antepasados era judío. Poco antes de que acabaran los trabajos de construcción, Wolfgang Fusner fue degradado a un puesto inferior. Y sustituido por un teniente coronel del ejército. El objetivo era expulsarlo antes de que llegara Adolf Hitler, el 17 de junio, para la inauguración oficial. El comandante no pudo soportar semejante deshonor. Dos días después de la conclusión de los Juegos, cuando se marcharon los atletas, se disparó un tiro en la cabeza cerca de este lago, en pleno centro de la Villa Olímpica. A pesar de que Alemania está sumida en el terror, el presidente del COI, Henri de Valle Latour, no reacciona. El Comité Olímpico Internacional dice, no, no, nosotros no hacemos política. Nosotros tenemos las manos limpias. Somos apolíticos. No le busquen tres pies al gato. La situación de los judíos, de los derechos humanos y de la democracia en Alemania no es nuestro problema. Estamos por encima de eso. Berlín prometía unos juegos grandiosos. Y sin duda, eso era lo que más deseaba el COI. Y por otro lado, ni Bayer Latour, ni la gran mayoría de los miembros del COI, eran demasiado hostiles al régimen nazi. Nadie hizo nada. Dejaron hacer. Y precisamente ese comportamiento laxo hizo que de alguna manera fuéramos cómplices. El propio movimiento olímpico debería haberse sentido ultrajado. No obstante, llegan las primeras protestas desde el otro lado del Atlántico. Decenas de dirigentes deportivos y políticos estadounidenses envían cartas al COI reclamando un boicot. La Carta Olímpica cree en la igualdad absoluta de razas y creencias en el ámbito del deporte. Es la antítesis de la ideología nazi que convierte la desigualdad racial en la piedra angular de su pensamiento. Se organizan grandes manifestaciones en las principales ciudades estadounidenses. En Nueva York, el Madison Square Garden acoge a miles de opositores a los Juegos de Hitler. En noviembre de 1935, Ernest Lee Young, miembro del Comité Olímpico Estadounidense e hijo de emigrantes alemanes, se posiciona a favor del boicot en esta carta dirigida al conde Valle Lato. Ni Estados Unidos ni ningún país deben participar en los Juegos de la Alemania nazi sin saber que al hacerlo suscribirán su ideología y su sórdida utilización de los Juegos. De inmediato, Valle Latov lo sanciona y le reprocha que se ocupe de cuestiones políticas. Ernest Lee Young fue excluido del movimiento olímpico, algo muy poco frecuente. Su sustituto es un hombre mucho más conciliador. Avery Brandeitz, miembro de dos asociaciones ultraracistas próximas al Ku Klux Klan, se convierte en el presidente del Comité Olímpico Estadounidense. Creemos que la organización alemana es excelente. Estoy seguro de que todo estará listo para recibir como es debido a los atletas del mundo entero. Con este nombramiento, el COI consigue sofocar el boicot en Estados Unidos. Pero, entre tanto, el movimiento se ha extendido en Europa, a iniciativa de las organizaciones comunistas. El señor León Blum. Febrero de 1936. Los comunistas llegan al poder en Francia con el gobierno del Frente Popular, liderado por León Blum. La cuestión de los juegos de la Alemania nazi divide a los diputados. Noel Van der Not sigue atentamente todos los debates. Tiene 12 años y dentro de seis meses participará en los juegos para ayudar a sus tíos en la prueba de remo. En aquel momento había debates encarnizados para saber si íbamos a votar o no que el equipo de Francia acudiese a Berlín. Seguíamos entrenando, pero no estábamos seguros de si íbamos a ir. Aún no se había tomado una decisión. La amenaza de boicot aumenta justo cuando Alemania termina sus titánicas obras. Los nazis corren el riesgo de que su ambiciosa operación de propaganda, que llevan tres años preparando, se vaya al traste. El mayor temor del aparato nazi que se apropió de los Juegos Olímpicos era que les quitaran la organización de los Juegos. En un momento dado, el COI tenía motivos más que de sobra para decir vamos a retirarles la organización de los Juegos y vamos a dársela a otra capital. Tenían miedo de que eso sucediera y perder los Juegos. Necesitan dar una imagen de respetabilidad. Los nazis recurren a todo un símbolo, al padre de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, fundador del COI, que había organizado las primeras olimpiadas modernas en Atenas 40 años antes. En 1936, Pierre de Coubertin tiene 73 años y vive recluido en Lausana. De alguna manera, el final de su vida fue bastante triste porque, además de padecer problemas financieros, tenía dos hijos discapacitados y debía asegurar su futuro para cuando él muriera. Y no solo eso, todo el mundo le había olvidado. Nadie le hacía ningún caso. Nadie, excepto Karl Dimm, que poco a poco se fue convirtiendo en partidario de Hitler. Dimm viajó a Lausana en varias ocasiones para reunirse con Pierre de Coubertin. Karl Dimm inició una operación para seducirle. La idea era conmemorar de alguna manera la obra de Coubertin. Le propuso reeditar sus obras en Alemania y rendir homenaje a su pensamiento en la revista olímpica. Además, pensaba erigir bustos en su honor. Por otro lado, Hitler concedió a Karl Dimm un cheque regalo de unos 10.000 marcos alemanes para que Coubertin pudiera cubrir las necesidades de su familia. Seducido por esta iniciativa, Coubertin legitima los Juegos de Berlín y graba un mensaje de apoyo que Karl Dimm difunde en emisoras de radio de todo el mundo. Desde hoy, quiero dar las gracias al gobierno y al pueblo alemán por el esfuerzo realizado en honor de las undécimas olimpiadas. Se ha llevado a cabo un plan magnífico. La concepción del conjunto y la atención por el detalle son excelentes. Tengo la impresión de que toda Alemania, desde su líder hasta el más humilde de los ciudadanos, desea ardientemente que las olimpiadas de 1936 sean de las más bellas que el mundo ha visto. Por su parte, Hitler acepta la visita a Alemania de Henri de Valle Latour. Organiza una gran mascarada para ocultar los abusos antisemitas. Era absolutamente necesario mostrar al mundo que Alemania era un país tolerante y abierto. Lo proclamaron a los cuatro vientos. Esa era la consigna. Los trató como si fueran marionetas. De hecho, Hitler despreciaba profundamente a todos los políticos franceses, a todos los políticos ingleses y estadounidenses. Hitler pensaba que Valle Latour era fácil de manejar y eso hizo. Todos los gobiernos se dejaron embaucar por las falsas promesas de Hitler. Antes de la llegada de los primeros visitantes, ordenó retirar todos los carteles antisemitas de Berlín. También levantó las prohibiciones contra los judíos, pero solo durante los 15 días que duraron los Juegos Olímpicos. Además, prometió que habría atletas judíos en el equipo olímpico alemán. Gretel Bergman, la joven campeona exiliada en Inglaterra, fue convocada a la fuerza. Los nazis le dijeron a mi familia que debía volver a Berlín y competir para ellos en las Olimpiadas. Me pidieron que volviera a Alemania. Yo me negué a volver, pero amenazaron a mi familia, así que no me quedó más remedio que regresar. Los nazis utilizaron a Gretel Bergman como coartada de cara al resto del mundo y la obligaron a participar en las pruebas eliminatorias mientras la tenían constantemente vigilada. Me sentía siempre en peligro. No podía expresarme libremente, era espantoso. Si hubiese hecho la más mínima crítica a los nazis, me habrían matado. Durante las eliminatorias siempre me excluían. Los demás atletas corrían y se sentaban juntos y yo estaba sentada aparte. Estaba completamente marginada y cuando gané se llevaron una gran decepción. Di lo mejor de mí misma porque quería demostrarles de lo que era capaz un judío. Estas injusticias cesaran la ira de la joven atleta. Durante las pruebas bate el récord nacional de salto de altura con un metro sesenta. Con su extraordinario rendimiento, Gretel Bergman se convirtió en un estorbo para los nazis. temían que una judía ganara los Juegos Olímpicos representando a Alemania. Así que la excluyeron de la selección. Como explicación recibió esta carta. El responsable deportivo del Reich encargado de elegir al equipo para los Juegos Olímpicos no la ha seleccionado para representar a Alemania. A la vista de su última actuación seguramente usted tampoco esperaba ser elegida. Heil Hitler. En la carta me decían simplemente que no me habían seleccionado y no podía competir. Y es una pena porque estaba tan furiosa que habría ganado. Era muy buena atleta. Un año más tarde en 1937 Gretel Bergman abandonó Alemania para siempre. Se convirtió en campeona de atletismo en Estados Unidos donde a los 102 años aún sigue viviendo. Las maniobras nazis por burbas que fueran bastaron para engatusar a todo el mundo. Estados Unidos, Inglaterra e incluso Francia se pronunciaron en contra del boicot. Por tanto en el verano de 1936 la gran mascarada nazi podía comenzar. El primer movimiento es esta campaña de comunicación en la que se muestra un supuesto paralelismo entre el hombre de raza aria y el atleta de la antigüedad. En los carteles oficiales destaca la diosa griega Atenea. Se erigieron decenas de estatuas grecorromanas en las calles de la capital. y el 20 de julio se encendió la antorcha olímpica en el bosque sagrado de Olimpia antes de iniciar el primer relevo de su historia hacia Berlín. Una hábil mezcla de símbolos al servicio de la propaganda nazi. El mismo fuego purificador que utilizaron en el gran auto de fe de mayo del 32 para la quema de libros y la misma antorcha que usaban en sus desfiles por obra y gracia de los Juegos Olímpicos se convirtió en una antorcha que simbolizaba el pacifismo y la tregua olímpica. Una vez más el relevo de la antorcha es una idea de Karl Dimm. Karl Dimm era un admirador de la antigua Grecia. Además en el seno de la inteligencia nazi existía la idea de que los helenos los antepasados de los griegos eran arios así que por lo tanto la Alemania nazi gracias al ejercicio y al deporte entroncaba con la antigua Grecia. El escenario está listo el nazismo y el olimpismo se confunden y los Juegos de Hitler ya pueden comenzar. A finales de julio 75.000 visitantes llegan a Berlín ingenuamente alegres entre ellos 200 atletas franceses como el joven Noel Van der Not no falta ninguno ya que para ellos los Juegos son una gran fiesta política todos los atletas estábamos de acuerdo en ir a los Juegos porque todos habíamos hecho un gran sacrificio para prepararnos todo el mundo estaba contento además era una oportunidad de salir de nuestro país entonces muy pocos franceses viajaban no teníamos vacaciones ni nada parecido así que cruzar la frontera era una gran oportunidad íbamos a participar en un evento deportivo los Juegos Olímpicos eran una gran fiesta Berlín estaba inundado de banderas nazis y las pocas banderas que había con los anillos olímpicos apenas destacaban eran como un simple relleno en todas las ventanas ondeaba la cruz gamada negra y las banderas olímpicas apenas se veían el 1 de agosto la inauguración de los Juegos Olímpicos se convierte en un gran festejo nazi el ideal pacifista ha dado paso a una demostración del poder militar germano las juventudes hitlerianas las SA las SS y todas las fuerzas de seguridad desfilan en Berlín ante decenas de miles de personas procedentes de 49 países Hitler puede estar satisfecho 100.000 personas lo aclamarán en su flamante nuevo estadio casi me parece estar viéndole siempre iba con la cabeza bien erguida pasó delante de nosotros seguido de todo su séquito camino del estadio junto a Hitler van los altos dignatarios nazis y los representantes de la Italia fascista pero también Karl Dinh artífice de los Juegos y el presidente del COI Henri de Valle Latour todo el mundo estaba allí gritando Heil Hitler sin cesar el Führer enardecía a las masas era algo inaudito el desfile de los atletas la multitud entonaba el himno alemán pero también el himno nazi todo el mundo se puso en pie para recibir a los atletas y no solo a los del Reich también a los estadounidenses y a los franceses que causaron impresión y es que los franceses se mostraron muy ingenuos Francia la delegación francesa encabezada por Noel van der Not a la derecha en la imagen extiende el brazo hacia Hitler se trataba del saludo olímpico que era habitual en juegos anteriores como en París en 1924 pero ese gesto se asemeja demasiado al saludo nazi el saludo de los franceses fue inmediatamente respondido de repente la multitud se puso en pie casi como un resorte para responder a los franceses con el saludo nazi nosotros no pensamos que pudieran encontrar un paralelismo entre ambos gestos el público los nazis y el mundo entero lo interpretaron como un signo de lealtad al Führer por pura ingenuidad el enemigo histórico de Alemania se muestra sumiso ante Hitler solo los atletas de países amigos del Reich como Italia y Austria saludaron también de esa manera hacer ese saludo delante del palco de Hitler no podía dejar de tener un significado político explícito o implícito tal vez los políticos podrían haberlo pensado y habernos dicho que era preferible no hacer ese saludo y haber buscado otra fórmula nadie habría puesto ninguna pega a nosotros aquello nos daba lo mismo Inglaterra los estadounidenses y los británicos no hicieron el saludo olímpico porque sus diplomáticos les habían advertido del impacto que ese saludo tendría en la multitud nazi y la utilización de aquel gesto por parte del régimen así que dieron la orden de no hacer el saludo olímpico en el estadio de Berlín como si hizo la delegación francesa la ceremonia para mayor gloria de los napis terminó con la llegada de la llama olímpica que portaba un atleta ario perfecto sueltan una bandada de palomas para anunciar al mundo la apertura de los Juegos Olímpicos todo era propaganda visual la puesta en escena la llegada de Hitler los proyectores la llama pura imagen en esta guerra de la imagen los nazis convierten cada evento deportivo en un campo de batalla político todos los atletas del Reich llevan en sus camisetas la cruz gamada cada éxito alemán es otra oportunidad para celebrar la grandeza nazi se iza la bandera y suena el himno del partido mientras los atletas tienden el brazo hacia el Führer para hacer alarde de su poderío los nazis encuentran una nueva forma inventan el ranking de las naciones con su medallero para destacar el rendimiento de sus atletas sobreentrenados para asegurarse de que su propaganda se difunda a gran escala Hitler contrata a Leni Riefenstahl que con 40 cámaras y un presupuesto récord de un millón de marcos alemanes rueda Los dioses del estadio una película de gran formato para mayor gloria de los atletas Arius a Berlín acuden también 1200 periodistas internacionales y 2500 emisoras de radio se encargan de difundir los juegos por el mundo entero fue la primera vez de la televisión en directo bueno con un pequeño decalaje en diferido se instalaron 25 pantallas de televisión en las salas de cine de Berlín y también a la salida del estadio una vez filmadas las imágenes extraían la película y la llevaban rápidamente a revelar para ir corriendo a las salas de cine a mostrar las imágenes digamos que era el directo de la época pero la propaganda más importante la más sutil está fuera del estadio Joseph Goebbels muestra su cara más dulce a periodistas y personalidades el ministro de propaganda organiza suntuosas fiestas la más grandiosa una recepción bautizada como noche italiana en la isla del pavo real un oasis romántico en pleno corazón de Berlín la capital alemana se convierte en centro de la actividad mundana reyes y príncipes de toda Europa se dan cita allí reúnen a todos los personajes VIP y les ofrecen bocados exquisitos era una forma de mejorar la estancia de todas esas personas que crean opinión durante una gran cena de gala en la ópera de Berlín a la que invitan a 1200 periodistas Goebbels revela sus verdaderas intenciones Alemania sólo albergue intenciones pacíficas hablen de sus impresiones sobre el nacionalsocialismo sin prejuicios con verdadero espíritu olímpico Joseph Goebbels discurso en la ópera de Berlín distraen a la gente esa idea de entretenimiento era completamente moderna distracción entretenimiento un buen baile un buen banquete la idea de Goebbels de utilizar a los visitantes con fines propagandísticos fue espléndidamente escenificada en Alemania los propios periodistas deportivos no supieron ver el mensaje subliminal los 4000 atletas que se alojaban en la villa olímpica también fueron utilizados para que difundieran las bondades de la nueva Alemania los nazis también les tienen reservado un recibimiento privilegiado los atletas que habían participado en otros juegos olímpicos comentaban que todo aquello era una locura y que nunca habían visto nada parecido todo estaba organizado a la perfección había de todo hay que tener en cuenta que entonces se vivía con frugalidad por las mañanas podías elegir entre cacao café con leche malta en polvo mermeladas sí había un montón de productos que podíamos tomar a discreción y ya conoce a los franceses si pueden atiborrarse gratis siempre funciona los atletas están tan deslumbrados que llaman a la villa olímpica el paraíso en la tierra uno de ellos jesse owens un joven negro estadounidense de 22 años nieto de un esclavo está aún más sorprendido él que vive en un país segregacionista no da crédito cuando recibe el mismo trato que los blancos cuando llegaron preguntaron dónde estaban sus habitaciones porque pensaban que les alojarían en un lugar diferente al de los atletas blancos y cuando se dieron cuenta de que todos eran iguales fue algo extraordinario porque en Estados Unidos no era así allí comían todos juntos no estaban los blancos a un lado y los negros a otro en Berlín formaban un solo equipo el equipo olímpico de Estados Unidos detrás de este recibimiento meticulosamente calculado el régimen de Hitler sigue siendo ultra racista y considera a los negros seres infrahumanos sin embargo Owens fue capaz de frenar a su gran máquina propagandística 3 de agosto de 1936 el estadio entero está pendiente de la línea de salida de los 100 metros lisos la prueba reina Owens estadounidense desde las primeras tancadas Jesse Owens deja atrás a sus oponentes parecía un paseo no sé si me entiende hay atletas que corren con los pies pegados al suelo y da la sensación de que aplastan la pista él en cambio hacía todo lo contrario era pura dinamita siempre ganaba creo que para la mayoría de la gente fue una gran sorpresa cada vez que salía a la pista le hacían una enorme ola fue algo inolvidable ver el entusiasmo reflejado en su rostro todavía hoy me veo a mí mismo aplaudiendo al borde de la pista y el público gritando Owens 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 mientras él daba la vuelta al estadio todo el mundo aplaudía Jesse Owens Jesse Owens fue algo sublime en sólo diez segundos y tres centésimas los nazis ven como los juegos se les escapan y aquello no ha terminado con su sonrisa carismática Jesse Owens vuelve al día siguiente para dar la estocada final va a desafiar al saltador alemán Luz Long que ostenta el récord de Europa de salto de longitud para Hitler tenía todos los atributos del ario perfecto era rubio de piel blanca alto atlético y procedía de una familia muy rica pero por encima de todo eso era un hombre de bien todo separa a estos dos hombres y sin embargo surge entre ellos una gran complicidad en medio del estadio y ante los ojos de Hitler mi padre se había caído varias veces durante los ensayos y Luz Long le dio algunos consejos para no caerse puso una toalla justo antes de la línea de batida y le dijo apóyate en ella y no volverás a caerte gracias a ese consejo Jesse Owens realiza una proeza increíble con un salto de 7 metros y 94 centímetros bate el récord del mundo Luz fue el primero en felicitarle y lo celebraron juntos Luz Long y aquel extraordinario atleta estadounidense aquel hombre negro Jesse Owens se les veía ambos henchidos de orgullo para mí aquel fue un espectáculo grandioso día tras día Jesse Owens deja su impronta en las olimpiadas nazis al día siguiente gana también los 200 metros y más tarde el relevo 4% la verdad es que había un gran contraste entre aquella enferborizada multitud y la frialdad de los dignatarios del partido nazi que estaban en la tribuna todos los espectadores estaban entusiasmados pero ellos mostraban una actitud negativa se juntaron en un rincón y no parecían muy contentos las victorias de Jesse Owens ponían de manifiesto el fracaso de todas las teorías raciales proclamadas por el tercer Reich y además en directo ante los ojos del mundo entero la prensa mundial que seguía los juegos glorificó a Jesse Owens Hitler se sintió humillado él estaba totalmente convencido de que su equipo olímpico aplastaría a todos los demás así que abandonó el estadio para él era un negro y desde su punto de vista era imposible que un ser infrahumano ganara iba más allá de su comprensión de forma oficial Hitler no puede hacer nada en contra del campeón negro pero ordena a la Gestapo que lo someta a una estrecha vigilancia la Gestapo la policía secreta abría sistemáticamente la correspondencia que recibían los deportistas y confiscó una carta de Jesse Owens enviada por un alto funcionario de las autoridades deportivas de Estados Unidos en la que le aconsejaba devolver las medallas en esta carta que Jesse Owens nunca recibió le piden que aproveche la atención que hay puesta sobre él para alertar al mundo en contra del régimen nazi tendrá usted la oportunidad de pasar a la posteridad no solo como un gran deportista sino también como un gran hombre ante las injurias lanzadas por Hitler contra negros judíos y aquellos a quienes llaman subhumanos debe negarse a ser coronado por él Jesse Owens no pudo responder a esa carta y nunca tuvo conocimiento de ella en vida ya que no salió a la luz ni fue publicada hasta después de su muerte bajo una estricta vigilancia los juegos siguieron su curso sin que nadie pusiera en duda la dictadura nazi las cuatro medallas de oro de Jesse Owens causaron sin duda una honda impresión pero finalmente fue Alemania quien se alzó victoriosa obtuvo 89 medallas en la clasificación de las naciones muy por delante de sus competidores el 17 de agosto durante la ceremonia de clausura Henri de Valle Latour seguía manifestando su agradecimiento a Adolf Hitler después de expresar al canciller del Reich y al pueblo alemán nuestra más profunda gratitud proclamamos la clausura de las undécimas olimpiadas los juegos olímpicos fueron un éxito rotundo como reflejó claramente la prensa francesa de la época todos los periodistas que asistieron volvieron entusiasmados y deslumbrados por Berlín y por Alemania la Alemania nazi el 25 de agosto el diario conservador Leco de Paris subraya el éxito de los fastuosos juegos de Hitler en la misma página otro artículo informa sin darle apenas importancia de que Alemania está reforzando significativamente su ejército se las arregló para anestesiar a la opinión pública internacional y a la opinión pública alemana y consiguió alinear a todo su pueblo bajo su nombre sin aspavientos sin ruidos un éxito rotundo los juegos de 1936 fueron como un espectáculo de prestidigitación mientras todo el mundo miraba aquel evento grandioso Hitler planificaba su estrategia bélica su objetivo era valorar la sumisión del pueblo a su líder de cara a futuras movilizaciones bélicas la prueba está en que el día de la inauguración de los juegos el estado mayor alemán decretó la primera fase de la preparación de la guerra sólo tres años después quedó claro que la tolerancia y la paz entre los pueblos había sido una farsa Adolf Hitler desencadena la segunda guerra mundial y sus ejércitos barren Europa y suscríbete y suscríbete y suscríbete